Carteles polémicos, de esos que me parece, sinceramente, me parece que acá tu ayuda nos puede ayudar a salvar. ¿Te atreves al reto si te la comes en 15 minutos? Tenemos viáticos que nos da el canal y nos vendría bien ahorrar un poco de viáticos. Obvio, porque sería comida free. ¿Qué es lo que es el sándwich? Es impresionante. Tiene salchicha. Tiene salchicha, tiene de todo. Acá están todas las máscaras, mirá, de las luchas. Una de los grandes luchadores de México. Fotos con los grandes luchadores de México. El luchador en sí es nuestro superhéroe. En México, realmente. Nos vamos a comer una torta en menos de 15 minutos. Mirá, y ahora lo vamos a preparar para que ustedes lo vean realmente cómo es. Gladiador, ¿te atreves al reto? Jamón, tocino, salchicha, chorizo, queso, huevo, pollo y bistec. Pesa 1,3 kilogramos y mide 40 centímetros aproximadamente. Guau, guau. Estoy lista para el desafío. Y ahí está llegando entonces el pequeño sándwich. ¿Cuánto tiempo tarda hacer de torta, claro? Esta torta gladiador en hacerla menos de 4 minutos. ¿4 minutos? ¿La pedís? Pesa 1,3 kilogramos y mide 40 centímetros. Y si te la comes en 15 minutos, te la regalo. ¿Y se la come en 7 minutos? Si te la comes en 7 minutos, te regalo una máscara original de Super Astro Junior. Me parece que acá la habilidosa sos vos. Yo te he visto, por favor. Y tenemos aguas también. ¿Se acuerdan que el chavo siempre decía, quiero una torta de jamón? Y decía, quiero agua de tamarindo. Estas son las aguas famosas, agua de guayaba. Yo soy la señora María Guadalupe Cortés Gutiérrez, estoy para servirles. Tengo 99 concursantes que se la han comido, terminado en 15 minutos, en 14, en 11 y en 12 minutos. Ahorita tengo 3 años para acá que no ha llegado al 100 y el que llegue al 100 se le va a regalar una máscara original autografiada de Super Astro Junior. Y creo que vas a ser tú, fíjate. Vamos, ¿empiezo? Dale, dale, pará. Vamos, ya está el cronómetro en el aire. Marley se está comiendo una torta de 40 centímetros que tiene. Salchicha, carne, huevo, panceta. Marley, esta es nuestra oportunidad para llevarnos a Argentina la máscara. Tenemos toda la confianza en vos, dale. ¿Cuánto falta? 10, 9, 8, 10. ¡Los terminamos! ¡Vamos, campeón! ¿Cómo te sentís? No, papá, frita, ahí estoy. No, pero ¿sabes lo que me dijo Guadalupe era? ¿Sabes lo que me dijo? Que es mucho mejor para la ingestión con picante. Así que esto que es muy, muy picante, vamos a ponerlo un poquito. ¿Qué nivel de picor tiene esto? Es chile de árbol muy rico, sazonado aquí, muy sabroso. Te va a gustar, pruébalo. Bien picante. Bien picante. Después del esfuerzo que yo hice por todo el equipo para ganar la máscara y todo. ¡Vamos! Ahora viene el momento. ¡Ay, no, no, no! El objetivo fue logrado y acá está muy bien. La entrega de premios. La entrega de premios, ¿eh? La entrega de premios, ¿eh? A ver. Vamos, a ver. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Sexy, atrevido. Vamos. No, horrible. La verdad es que no es horrible, pero bueno, te lo ganaste. Así que... Yo, yo...